Bueno loco, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es terminar de desarmar por completo la carrocería del E30 Vamos a sacar todo el tren delantero, todo el tren trasero, la columna de dirección, el freno de mano, el tanque de nafta Los últimos elementos que están dentro del auto para que se lo lleven para adrenarlo por completo Como les mencioné en un video anterior me parece que esta va a ser la mejor decisión para avanzar con este proyecto lo más rápido posible Entonces lo voy a mandar a adrenar, cuando me lo devuelvan voy a terminar de arreglar unas últimas cositas de chapa Vamos a tirarle antióxido, primer y ya vamos a tener la carrocería lista para pintar técnicamente Así que si no lo voy a seguir pateando toda la vida este proyecto y nunca lo voy a terminar y realmente quisiera hacerlo Así que lo primero que vamos a hacer es pasar este auto acá adelante, ponerlo en 4 caballetes y dejarlo todo listo para que el día de mañana vengan con un trailer Lo carguen y se lo lleven al más allá Bueno y si todavía se preguntan por qué pongo las ruedas delante con los carritos para moverlo libremente el auto No tengo llave para el auto porque la rompí y era el único juego que me dieron cuando compré el auto Así que nada, tengo que mandar a hacer un jueguito para el tambor que está trabado Bueno vamos a arrancar por el tren trasero y hay que desarmar un montón de cosas Porque no es solo sacar amortiguadores y espirales, hay que sacar todo Así que tengo que ver qué bulones tengo que sacar, vi que hay uno por allá adelante Se ven que tenemos algunos acá más para el diferencial, una banda Y como vamos a estar trabajando abajo de ese auto que tiene un millón de años y está recontra lleno de mugre Voy a estar usando lentes porque ya no quiero ir más a emergencias para que me saquen porquerías del ojo Fíjate esto eh Toma, no se ve nada Soy un cabo Suerte que puse el cric eh, se me viene en la cara Nada vale, nada mal, por algo la ingeniería alemana dicen que son los mejores del mundo y yo puse justo el caballete an resistente Su糖 Su pełen Julio Su Su action Su Natur Su 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 tranquil suas her su Ya estoy acá intentando sacar el tren trasero Habiendo sacado toda la bulonería Pero me olvidé por completo de las líneas de freno De líquido y del freno de mano Así que vamos a sacar eso Y de una vez por todas sacar el tren trasero Gracias Listo loco ya sacamos el tren trasero Me costó un poco porque al principio lo dije Ah re fácil Tenemos un bulón acá del diferencial Que es uno solo Re poco En el Sierra tenemos como 5 bulones Después tenemos uno más acá Y otro más del otro lado Y estos Las cosas que el buje del centro De estos bujes de goma O sea el metalcito que hay adentro Quedó clavado el bulón Y está todavía puesto como pueden ver Así que sí Se cortó toda la goma Del lado aquel se salió fácil Porque ya estaba cortada De este lado me costó un huevo Y lo tuve que cortar Como vieron Utilicé acá un saca poleas Y funcionó Un par de abrazaderas más Y ya sacamos el tanque de nafta Que sí Para sacar el tanque Aparentemente hay que sacar el tren trasero Porque el borde este se engancha Y no hay forma de sacarlo bien Lo bueno Bastante bien el tanque Un poco agollado Pero no muy oxidado Bueno ahora que se salió el tanque Y el tren trasero Tengo que terminar de sacar Todas las líneas Del freno de mano La línea de frenos Y lo que queda De las líneas de combustible Que están todas por ahí Todas las líneas rígidas Que van hasta el frente del auto Afuera todas las líneas duras del auto Re duras amigo ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡FCimentación! ¡Es un c-shock! Bueno, loco, ya terminé de desarmar las últimas cositas que me quedan dando vueltas en la carrocería del BM. Las mangueritas del techo corredizo, algunos cables que habían quedado de las lamparitas del techo y todo ese tipo de cosas. Ahora tenemos... Perdón, te decía, si me compras un robo que... Que si me compras... Que me compras... Compramos... Compramos... Así que, en fin, loco, ya podemos decir que la carrocería está lista para que se la lleven a arenar el día de mañana bien tempranito. Así que, nos vemos entonces. Lo único que les voy a decir es que ahora realmente puedo decir, finalmente, que nunca más voy a estar rearmando este auto. Al menos eso parece en este momento. Estamos acá. Estamos acá abajo de todo. No, no. Perdón, no acá. Tipo, acá. No, no, no. Imagínate hacer un pozo en el piso 100 metros. Ahí estamos. Nos falta subir todo hasta acá arriba. Así que, es un montón. Es un camino súper largo. Pero, me tengo fe, me tengo fe. Voy a llevar timo, pero me tengo fe. Así que, nos vemos mañana tempranito, loco. Bueno, creo que no me olvido nada. Ya me la daré cuenta. Ya me la daré cuenta. No, God, please, no. 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 ¡Gracias! Bueno, loco, no sé qué tanto les voy a estar mostrando de eso que se acaban de llevar en la carrocería del E30 porque me estoy yendo con un gustito amargo en la boca porque al final siempre lo barato termina saliendo caro. Buena onda el tipo, pero muy rústico y no sé, espero que quede bien y no me arrepienta de esto. Así que bueno, loco, eso va a ser todo por este video. Estaba súper emocionado hasta este último momento que ahora lo vires y fue como ¿Qué estoy haciendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo? No, me voy a arrepentir. Espero realmente que no me tenga que arrepentir. Así que bueno, loco, eso va a ser todo por hoy. En varios días de acá a un mes vamos a estar recibiendo de vuelta la carrocería del E30 y tengo que tener todo listo para seguir avanzando. Necesito sellador de chapa, de junta de chapa, necesito primer, necesito lija, necesito un montón de cosas como para meterle pila y que no se me oxide demasiado la chapa. Y mientras tanto vamos a ir avanzando con el resto de las cosas. La verdad que tengo ganas de que en dos, tres meses tener resuelto el tema de la chapa y pintura porque si no, no lo voy a terminar más este proyecto y no tengo ganas de que sea así. Así que bueno, loco, eso va a ser todo por este video. Muchas gracias por verlo y nos vemos la próxima.